Como la luna, por la rendija, así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo al diario, sin una ley, sin un horario Nos ponemos de pie para recibir a Denise Yahweh para su matrimonio civil Él los invita a pasar todos, por favor, a acercarse para poder presenciar este matrimonio civil Fuerte los aplausos, por favor Momentos inolvidables para ellos Los nervios, la alegría, todo se hace en uno Damas y caballeros, voy a dejarles con el registrador civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo El licenciado Iván Eguiluz, quien tiene a bien llevar esta ceremonia Adelante, licenciado Bien, distinguida concurrencia, tengan todos ustedes muy buenas tardes Reciban el cordial saludo a nombre de la Municipalidad Provincial de Huancayo Y en nombre del Alcalde de la Provincia, quien personalmente me indicó llevar a cabo esta unión en matrimonio civil Entre Joel Frank Loaiza Barzola y Denise María Arenales Bravo Para quien a los presentes voy a pedirles un fuerte y caluroso voto de aplausos Y bien, y para dar inicio a esta celebración, voy a dar lectura al acta de matrimonio civil Que es el documento en el cual se encuentran consignados los datos proporcionados por ustedes Al momento de realizar la apertura de pliego matrimonial Que a la letra dice Acta de celebración de matrimonio civil En la Municipalidad Provincial de Huancayo A las 13 horas del día 5 de marzo del año 2022 Joel Frank Loaiza Barzola Con número de documento 4357-4286 De Estado Civil Soltero 36 años de edad Lugar de nacimiento a la Oroya Nacionalidad peruana Y Denise María Arenales Bravo Con número de documento 4400-5835 De Estado Civil Soltero 35 años de edad Lugar de nacimiento Jauja Nacionalidad peruana Comparecieron ante la Autoridad Municipal Acompañado de sus testigos Zaira Mabel Arias Huaroc Con número de documento 4561-5925 Y Julio Oscar Quincho Rojas Con número de documento 4173-3991 Con el objeto de llevar efecto El matrimonio que pretenden contraer Una vez leído el acta de celebración Me toca preguntar Si entre los presentes Hubieran o conocieran De algún elemento legal suficiente Para impedir este matrimonio Sírvanse manifestarlo En este momento Bien, no existiendo impedimento legal alguno Continuamos con la ceremonia Como es de todos conocidos Querida Denise y Joel En el Código Civil vigente Vienen contemplados artículos Los cuales llevan el nombre Deberes y derechos que nacen del matrimonio Los mismos que me obligan a dar lectura de ellos En esta parte de la ceremonia Capítulo único Deberes y derechos que nacen del matrimonio Artículo 287 Los cónyuges se obligan mutuamente Por el hecho del matrimonio A alimentar y a educar a sus hijos Artículo 288 Los cónyuges se deben recíprocamente Fidelidad y asistencia Artículo 289 Es deber de ambos cónyuges Hacer vida común En el domicilio conyugal El juez puede suspender este deber Cuando su cumplimiento Ponga en grave peligro la vida La salud O el honor de cualquiera de los cónyuges O la actividad económica De la que depende El sostenimiento de la familia Artículo 290 Ambos cónyuges Tienen el deber Y el derecho De participar En el gobierno del hogar Y de cooperar Al mejor desenvolvimiento del mismo A ambos compete Igualmente Fijar y mudar El domicilio conyugal Y decidir las cuestiones referentes A la economía del mismo Artículo 291 Si uno de los cónyuges Se dedica exclusivamente Al trabajo del hogar Y al cuidado de los hijos La obligación de sostener A la familia Recae sobre el otro Sin perjuicio De la ayuda y colaboración Que ambos cónyuges Se deben En uno Y otro campo Bien, una vez Dado lectura A los artículos Correspondientes Del Código Civil Asimismo Al acta de matrimonio Hemos llegado A la parte más importante De esta ceremonia En la que ustedes Libremente Van a expresar La voluntad De contraer matrimonio civil Y para el efecto En primera instancia Permítanme preguntar Denise María Arenales Bravo Diga usted Ante la ley Si aceptas como esposo A Joel Frank Loaiza Barzola Si acepto Si acepto Joel Frank Loaiza Barzola Diga usted Ante la ley Si aceptas como esposa A Denise María Arenales Bravo Si acepto Habiendo escuchar Habiendo escuchado la respuesta Afirmativa de ambos Y no existiendo impedimento Legal alguno Es un honor Para mi Querida Denise Y Joel En representación De la Municipalidad Provincial De Huancayo En representación Del alcalde De la provincia Y en nombre De la ley Declararlos Legalmente casados Muchas felicidades Bien y para dar La legalidad Correspondiente A este acto civil Vamos a proceder Con las firmas En las actas De matrimonio Denise por favor ¿Venís a sonreer? Acá Listo Una más Ok Mírame Listo Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cumplido Se había dormido Se me arruinó Se me arruinó Mirenme Sonrían Sipo Mirenme Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe Mi corazón Ahogaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llevó el amor Amor del bueno Oh Y así te fui queriendo a día a día Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Bien, Denisse Yoel La ceremonia de matrimonio civil Ha concluido Deseándoles y augurándoles La mayor felicidad En esta nueva etapa De sus vidas Y transmitiéndoles Una vez más El abrazo cordial Del señor alcalde Voy a hacerles entrega La constancia de matrimonio Que es el documento oficial Que acredita esta unión civil Señoras y señores Les presento A la nueva familia Loaiza Arenales Muchas felicidades Agradecemos al licenciado Iván Ingluz Que siempre nos acompaña Y hoy también es un día tan especial Para Denisse Y para Yoel Y está con nosotros Un aplauso también por favor Para el licenciado Vamos a tomarnos las fotos respectivas A los demás por favor Los invitamos a pasar Al salón de recepciones Que ya debe estar abierto Y nos ubicamos En los lugares Que están acondicionados Para pasar Una hermosa tarde Pueden ponerse de pie Que es momento Que es momento de presentar Ante la sociedad Ante su familia Ante todos ustedes A los recién casados A Denisse Y Yoel Adelante Al salón de recepciones Al salón de recepciones Y yoel En el suelado 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 Nuestro amor Es único De humilló Con luz del sol No para de brillar En el suelado Al salón de mar Como el suelado Al salón de recepciones Al salón de recepciones Y flore Muy bien Muy bien Pueden los aplausos Para ellos Porque inician Su primer baile Como las damas Adelante por favor Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera Me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable Como su mirada Y ni palabra Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan Mieras horas Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Vamos a ir Seguimos Nos sacamos los ojos No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Decidí Por lo que No hay nadie Porque últimamente Solo no Solo se nos Saca Eso sabe bien Ya tengo Mis problemas Para poder El tiempo Que no Pero No hay nadie más Pero Saca Esa No hay nadie más Espera Ahí saludamos, ¿sabes? Hoy dime con mi espada para romper de tu amor Puedo ser tu vientre, yo ser mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que con tu amor voy a nacer Ponte la respiración y era tan grande la ilusión Y yo si te va, ¿qué voy a hacer? Ponte la respiración y era tan grande la ilusión Te lo recuerdo, ¿qué voy a hacer? Quiero pasarte contigo, me vas a vaso Cerebro el destino, como la cabeza yo quiero Dejar mi pasado, que venga conmigo Poner en tu brazo de amor, esto yo soy mujer Que me va, ¿qué voy a apuntar? Que me trabicé y que algún día yo diría Ya la encontré, ya la encontré La mujer que por tanto tiempo había pegado Y no sé si creer que en verdad existe Que estoy alucinado No hace falta ver tu sala pa' creer Que ya será que el bello me mandó Para que me cuidara y es que esa carita Siempre nuestra cinturita Esos oídos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir alta y no me pudo vaya Ya que no creería que yo me enamoraría Así, así, sé que por ti Ya todo lo que sea, niña, niña Porque me ha cambiado y le ha dado color a mi vida De mi vivamente, si no me enamoraba No hay nadie que me encontraría Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Seguimos Una sonrisa para todos por favor No hay nadie que me Trust Tú me descontrolas, no para no pensarte Y me la paso y imaginando que Conmigo me casé, y por siempre te amé Y me levantas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo lugar, y conmigo a vueltas Tú me descontrolas, cada segundo lugar Y me la paso y imaginando que Conmigo me casé, y por siempre te amé Y me miras de que tú conoces, lo que eres conoce Yo me comienzo loco después de las dos Si no tuviera vida, voy a pa' que la te recorce Me buscó la manada, pa' que me destroce Porque en la calle, en un café, en un café, en un café Pero bueno, soy corrompe, y me pasa ahí Y me voy a que otra mujer, aprovechándose Cuando veras que me encanta la chica ¡Voyiga! ¡Chimbo, sonido! ¿Qué estás haciendo? Ajá ¡Aha! 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 ¡Seggy Mauricio! ¡Suscríbete al canal! 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 Se prepara Elmer Hicharro, adelante por favor, Edmer Hicharro. Se prepara Wilfredo López y Rosalía Barzola, adelante Wilfredo y Rosalía por favor, si no se encuentran pasamos, adelante Wilfredo y Rosalía. Se prepara Oscar Quinto y Sonia Peña, adelante Oscar y Sonia. Y invitamos a Enrique Cajas y Yola Quinto. Enrique Cajas y Yola Quinto. Y invitamos a Oscar Arenales y Soledad, su esposo. Se prepara Valeria Loaiza e Iyari López. Valeria e Iyari, adelante por favor. Se prepara Valentina Loaiza e Iyari López. Se prepara Valentina Loaiza y Lía Loaiza. Valentina y Lía, adelante por favor, a bailar el bar. Muy bien, y para cerrar con brocha de oro, nuevamente, los recién casados culminan este hermoso baile de paz. Ahí, muy bien, una foto más, no quiere. Muy bien, terminan los novios juntos otra vez, por favor. Ahora sí. Muchas gracias a los equipos de la Uniesga. Hoy es la Internacional Matrices del Perú, de Julio Marcial, muchas gracias. Fuertes los aplausos, por favor, para este momento mágico e inolvidable. Adelante, hermano. Muy buenas tardes con todos, queridos padrinos, estimados familiares y queridos amigos también, por favor. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros, ya que confirmamos ese compromiso de querer vivir juntos. Entonces, pues, ha sido un día muy alejado, muy ansiado por nosotros, ¿no? Y no solamente, quizás, disfrutar de eso, sino también, este, conmemorar la unión de dos grandes familias, ¿no? Y, bueno, esta fiesta no sería, quizás, tan especial sin la presencia de cada uno de ustedes, ¿no? Espero que se diviertan, que la pasen muy bien. Y hoy, Denise, eternamente agradecidos de que nos acompañen en este día. Muchas gracias. Gracias, Zoe. Él está muy agradecido con la presencia de cada uno de ustedes. Y hagamos que este día sea así, con nuestra alegría, con nuestra sonrisa y con nuestra actitud. Damas y caballeros, es momento de oír a la protagonista principal de esta bella historia de amor. De la que hoy en adelante es la señora Denise Arenales de Loaiza. A quien pido, por favor, un fuerte voto de aplausos. Adelante, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Ante todo, agradecer a Dios por este día muy bonito que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando a partir de la fecha. Agradecer a nuestros padres. Agradecer a nuestros padres por todo el apoyo que siempre nos dan, nos guían, nos escuchan. Y bueno, son bonitos momentos que estamos viviendo con Joel, ¿no? Y ahora más que nada felices porque somos una nueva familia, la familia de Loaiza Arenales. Y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia. Espero que Dios los bendiga mucho en sus hogares, les dé mucha su salud y gracias por acompañarnos en este día tan especial y diviértanse, por favor. Gracias. 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 Ojo, lo dijo la dueña de la fiesta. A divertirse, por favor. Así es. Ellos no vienen solos, vienen muy acompañados. Gracias. Vamos a invitar al padre del novio, el señor Abraham Loaiza, quien tiene bien el uso de la palabra. Adelante, por favor, señor Abraham Loaiza. Damos y caballeros, familiares todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Primeramente, quiero dar gracias a nuestro padre celestial, también agradecer infinitamente la presencia de la familia, de los amigos y público presente. En estos momentos, me siento emocionado por esa felicidad de demostrar mi alegría ante ustedes, de verlos a cada uno de vosotros, compartir con nosotros en estos momentos la bendición de bodas de mi estimado hijo y de mi nuera. También, va a estas palabras para mi hijo y para mi, a mis hijos, ¿no? Para las palabras de que todo les vaya bien en esta boda que ellos en estos momentos lo están teniendo. Siempre, siempre va a haber problemas, siempre va a haber obstáculos en el camino que pasen en esta boda. También, pero ellos con esa mente, quiero desearles con esa mente positiva, que todo eso se logra con el amor, cariño y fraternidad entre ellos. Y así, combinar estos pensamientos trazados que ellos tienen. También, quiero desearles, ¿no? Pido al Divino Hacedor que les colme y les dé buen camino a ellos. seguidamente quiero agradecer a los señores padrinos a Germán Barzola y Irma Ruiz por su bondad por su generosidad de ser los padrinos y de ser también los segundos padres que les dejo la cantidad a mis queridos hijos muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias don Abraham es un momento también de oír a la madre adelante por favor señora Celia Barzola quien tiene el uso de la palabra buenas tardes a todos primeramente agradecer a mi padre Celia por realizarse la boda de mis queridos hijos creo que mi esposo lo dijo todo y decirle a Denise y Joel que sigan adelante con todas sus metas siempre es van a tener nuestro apoyo y y no quiero hablar más porque todo y quiero que se diviertan bien porque soy bien bailarina igual que mi hijo muy bien señor entonces vamos a bailar vamos a estar chequeando como mencioné ellos no han venido solos es momento de presentar también al padre de la novia señor señor jesús adenales adelante por favor este es su nombre señores padrinos de este acontecimiento matrimonial compadres familiares amigos y demás personas tengan todos ustedes muy buenas tardes con la bendición de Dios y con la ley civil se está llevando a cabo este matrimonio de mi hija con el ahora esposo y bueno aunque yo como padre deseo muchas felicidades también tu hija cumple con todas las obligaciones de acuerdo a lo que debe ser también me siento orgulloso porque porque ella está tomando un camino porque está unificando a dos familias para conformar en uno posteriormente así sucesivamente vendrán los hijos que también seguirán los mismos pasos yo en verdad también me siento emocionado quizás no sé pero hija tú sabes muy bien cómo he sido yo jamás le he puesto una mano jamás le he dicho palabras brechas jamás siempre siempre ha sido cariño y confesión claro por supuesto algunos consejos o algunas requinteristas como se dice pero más allá no nunca usted mismo ha existido también de igual modo quiero con esa misma actitud con ese mismo proceder actúes ante tus hijos bien usted es una persona bien complacida humanitaria leal con todos aquellos que conocen no dejaré mentir ustedes que lo conocen ya saben cómo es ella espero que sigas con ese mismo les doy ustedes saldrán adelante con responsabilidad amor y trabajo espero que sea así y a la vez aprovecho esta oportunidad para dar mis agradecimientos a nombre de mi esposa mis hijos a los señores padridos que están llevando a cabo esta ceremonia y para terminar les pido a todos que por favor gocen ven y diviértense y se será hasta otra oportunidad y que Dios nos bendiga gracias que hermosas palabras señor Jesús también vamos a presentar aquí están a mi lado por acá por favor señora tenemos las palabras de la señora Rosa Bravo la mamá de Denise adelante por favor muy buenas tardes con todos agradezco a Dios primero que nos une en estos momentos y aquí puedo dar mis palabras más que hablo mi esposo mi compadre mi comadre más bien divertirnos bien aprovechar el tiempo gracias señora Rosita hay que aprovechar el tiempo damas y caballeros los voy a invitar a ponerse de pie por favor que ha venido el momento donde vamos a sellar como debe ser esta unión oficialmente para ello vamos a invitar a los padrinos a Germán Barzola e Irma Ruiz por favor para que nos acompañen con el brindis de honor y tendrán bien el señor Germán Barzola a ver todos por favor primero con sus copas por favor en cada vista debe ser un caballero adelante en quien quiere ser en el caso fuera las copas muy bien ahora todos empinamos nuestras copas hacia los novios por favor y vamos a ceder las palabras para el brindis al señor Germán Barzola muchas gracias buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecer a mi sobrino a él a su abogada esposa por habernos dado ese gran honor de ser sus padrinos bueno yo a mi sobrino lo conocí desde que nació hace muchísimos años a Denise lo conocí hace dos años y cuando los vi me di cuenta que eran el uno para el otro y los felicito porque habrán sellado esta unión con matrimonio nos han demostrado a muchos que es mejor seguir el camino de la tradición hacerlo ordenadamente primero se casan luego por alguna familia también quiero agradecer a mis a mi hermana y a los padres de Joel a mi cuñado Abraham Reisa de igual manera a mis abogados compadres señor Jesús Arenales y la señora Evadora Eva Bravo bueno un pequeño consejo para mis abogados a mis abogados en este tipo de uniones todos sabemos siempre hay diferencias es normal pero por favor les sugiero que siempre traten de ponerse en el lugar del otro para tratar de entender por qué ciertas actitudes y trastornan sus diferencias con diálogo con comprensión y con mucha tolerancia bueno por favor todos levantemos nuestras copas por este momento tan especial que quedará grabado quizás por siempre en nuestras memorias brindemos por la felicidad por la felicidad por el amor por una vida dichosa por esta hermosa pareja salud 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 que hermosas palabras del señor Padilla entonces salud por favor nos podemos saludar los que nos conocemos la familia se puede reconocer reencontrar a través de salud pueden mirarse de mesa en mesa reconocer que necesitamos y darnos esa salud por la felicidad por la dicha por el amor que se tiene Denise y Joel ahora podemos tomar asiento los novios donde sean casados van a pasar por sus mesas ellos los van a saludar y se van a tomar una foto con ustedes se van a tomar la foto y vamos por favor sonrían a la cámara que todo está siendo registrado you're beautiful we're in a своего i saw your face in a crowded place and i don't know what to do you're beautiful you're beautiful but i can't escape the truth i will never ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Chicas solteras! ¿Dónde están las chicas de la caja Huancayo? ¡Chicas de la caja Huancayo! ¡Pasen! ¿Dónde están las amigas de la infancia? ¡Las vecinas solteras! ¡Chicas solteritas! ¡Aporca! ¡Las que están a la derecha pasen a la izquierda! ¿Ya? ¡Chocolatense! ¡Chocolatense! ¡Muy bien! ¡Salúdense! ¡Ahí está mirando aquí Denise! ¡Está mirando! Denise, míralas, míralas, míralas a ver. ¡Ahí están las ortejas! ¡Díganle hola! ¡Hola! ¿Quién está? ¡A mí! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Muy bien! ¡Chicas! ¡Un paso adelante! ¡Un paso adelante! ¡Sin vergüenza! ¡Sin roche! ¡Entonces! ¡Vamos a lanzar el buque! ¡Y para ello ustedes me animan a tocar! ¿Ok? ¡Todos decimos! ¡Arriba las manos! ¡Chicas solteras! ¡Chicas unirito! ¡Uy! ¡Listo! ¡Entonces! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ajá! ¡Se la sabían! ¿Es cierto? ¡Seguimos entonces en estos momentos! ¡Allá está la que no se quiere casar! ¡Allá está la que se le va el tren! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Muy bien! ¡Se llevó por favor! ¡Ella tiene el Néctal 20! ¡A ver! ¡La foto correspondiente! Las demás serán para una próxima oportunidad ¡Tómense foto! ¡No se vayan! ¡Tómense la foto! ¡Tómense la foto! ¡Es momento de invitar a todos los machos alfa! ¡A todos aquellos solteritos! ¡Chicos solteros! ¡Al centro de la pista de baile por favor! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡A ver! ¡Solteros! ¡No se hagan de rogar! El que no viene tiene una maldición Que se va a pasar para el otro equipo de acá dentro de alguna hora ¡Uy! ¡No! ¡No me entiran! ¿Cómo son? ¡Chicas! ¡Los presento a los solteros de la fiesta! ¡Fuertes los aplausos para ellos! ¡Caramba! ¡Uy! ¡No! ¡Falta marquetearse! ¡Marqueteo! ¡Falta! ¡Una vez más! ¡Chicos! ¡Marquetense! ¡Marquetense! ¡Hoy es su día! ¡Hoy campeona! ¡Listo! ¡Entonces! ¡Módense por favor más adelante! ¡Más! ¡Más aún! ¡Vamos ahí! ¿Ok? ¡Entonces! ¡Los solteros de la fiesta! ¡Con la mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Sin roche! ¡Sin vergüenza! ¡Caraduras ahí! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Lanzamos el whisky! ¡A la voz de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hoy campeón! ¡Hoy campeón! ¡Para ti! ¡Hoy tudo despacito! ¡Hoy fuerte! ¡Hoy slete! ¡Hoy espejs sobre todo! ¡Hoy campeón! ¡Hoy campeón! ¡In Esc girarles mamiones! ¡GravNIS zapatero! ¡Bank Lindsey gets towacey! ¡Grav информación! ¡Dos! No tengo presa, yo me quiero a la paz No tengo presa, yo me quiero a la paz No tengo presa, yo me quiero a la paz Pasito, 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 pasito Me va a estar pegando un poquito, un poquito Me salgo, me beso, me beso, me beso Yo estoy en policía, no te indadeza Pasito, 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 pasito Me va a estar pegando un poquito, un poquito No tiene que ser belleza, un roqueña reza Pero pa' jugarlo aquí tengo una fiesta